Más cosas. La asociación PETRA Maternidades Feministas se reunió ayer en la Plaza del Altozano. Lo hizo para protestar por la falta de medios a su juicio y de herramientas jurídicas que detecten a tiempo cuando una mujer está siendo víctima de la violencia de género. Piden más facilidades para detectar con antelación situaciones de violencia de género sin tener que esperar a que sea la propia mujer la que denuncie. Señalan que la revisión de los baremos de riesgo del sistema de seguridad Biogen o también la formación en esta materia de juristas, policías y sanitarios es clave en todo proceso. Ya son 32 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en nuestro país víctimas de la violencia de género. Que confíen, que acudan también a los colectivos feministas, que acudan a los trabajadores sociales, que acudan al centro de la mujer de su ciudad, que tienen apoyo de abogadas, de psicólogas, que pidan casas de acogida, que pidan recursos y que pidan protección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!